¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Hermanos, pues que Dios les bendiga. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth. Estoy aquí porque Dios me ha traído a esta célula a compartir con los hermanos. Es algo bien bonito el participar en la célula. Uno aprende mucho de la palabra de Dios. Leemos la Biblia más unidos, más juntos. Hay compañerismo. Compartimos como hermanos y aprendemos mucho. Los invito para que se acerquen a una célula. Lo que quiero decir de la célula es que es muy lindo reunirnos acá para aprender. Especialmente para aprender porque sí, cuando uno viene a los domingos, sí aprende, pero uno no es como una lección que uno puede hablar también, sino solo está escuchando. Y es bonito cuando uno también puede opinar o decir qué ha aprendido acerca de la lección. ¡Ay, no! ¡Qué belleza de cosas hay aquí en la tienda! ¡Ay, no voy a llamar a hermana Marina para que no vayamos a la célula y vayamos a Lorentegro a comprar! ¿Hermana Marina? ¿No? ¿Sí, hermana Marina? Sí. ¡Hola! Viera qué belleza de cosas hay acá en Lorentegro. ¿Quieres venir a saber buenos especiales? Viera. A $6.99 las blusas y las palas. ¡Ah, sí, no voy a decirle! ¿Puede venir? Hoy tenemos células, pero no importa. ¡Ovíngase! El otro viernes vamos. ¡Oh, hombre, ya voy para allá! ¡Venga, que viera qué belleza, hermano! ¡Aproveche! Los hermanos no padecen. ¿Qué les pasaría? Tal vez llegaron tarde del trabajo, será. Pobres hermanos, deben estar cansados. Bueno, pues vamos a empezar nosotros. Como dice la palabra del Señor, donde están dos o tres, el Señor está. Así que vamos a hacer nosotros la célula esta noche. No nos vamos a perder la bendición de Dios. ¿Ven? Para mí, la célula ha significado crecimiento espiritual. He aprendido muchas cosas de la Biblia. Bueno, la célula para mí ha sido de gran bendición. Pues, durante el tiempo que yo he estado asistiendo a la célula, yo he aprendido mucho. He aprendido de la palabra del Señor y he compartido con los hermanos. Para mí, la célula, en lo que es mi vida espiritual, trae muchas bendiciones, por el cual me siento contento, agradecido con el Señor, tener esa oportunidad de llegar hacia otro hogar, a conocer a otras personas y a convivir con ellas y compartir de las bendiciones de nuestro Señor. Bueno, pues, para mí ha significado muchas cosas. Como, para mí es primera vez que asistimos a una célula. Y es bueno para poder compartir, aprender cosas que uno antes no le habían explicado o no había entendido. Y ese es un momento para poder llenarse de la palabra de Dios y compartir con los hermanos. Nuestros señores, bendiga a cada uno por nombre. Mi nombre es Martila López-Vecinos. Soy asistente de la célula del hermano Max Garzona. Nos reunimos en la casa de hermana Amanda Méndez. Ella es la anfitriona. La célula está ubicada en la 489 Newfield. Y quiero invitar a todos los hermanos que estamos asistiendo que nos congreguemos cada semana, que no faltemos, porque es el lugar perfecto, el lugar adecuado para poder alimentarnos más de la palabra del Señor y gozarnos realmente en su nombre. Y así quiero invitar a aquellos hermanos que todavía no están asistiendo a ninguna célula, que lo puedan hacer, que dediquen ese tiempo al Señor, que el Señor le bendiga. ¿Qué es lo que más le gusta de la célula? Lo más que me gusta es que podemos compartir muchas cosas que en la iglesia no las podemos compartir mientras están en los servicios. Pero en el hogar podemos disfrutar de muchas cosas buenas para el Señor. Lo que más me gusta de la célula porque compartimos y nos enfocamos que aprendemos más, estudiamos más la Biblia y Dios nos da el conocimiento y la sabiduría que el tiempo que Dios nos permite estar aquí aprendemos un poco más de Él cada día. Es polinear las escrituras, me encanta aprender, cada día aprendo cosas nuevas y me gusta compartir, ver nuevas caras, me gusta aprender. Amén, amén. Aunque tengo muy poco tiempo, pero me gusta compartir con la célula. Muy bien, qué lindo. ¿Y qué les diría a los que todavía no están asistiendo a una célula? Pues los invito a que se unan a una célula, a que busquen una célula cerca de sus casas. Ahí yo tengo entendido que hay muchas células en la iglesia y me gusta porque es un grupo pequeño, pero nos vamos compartiendo y conociendo más. ¿Y quién está a su lado? Mi esposo. Muy bien. Que él, por su trabajo, él no puede asistir a la iglesia, pero por eso que él comparte las células aquí con nosotros. Que es una buena opción. Es una, porque no todos los días hay servicios en la iglesia, entonces para él es de bendición, bendito, placer. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Bueno, muy gracias a Dios, pues porque me mandó una invitación con el hermano Antonio. Una vez me dijo, bueno, te invito, me dijo que nosotros hacemos una reunión en mi casa. Y bueno, sinceramente, pues, no le puse mucha importancia a eso. Y la segunda vez que él me lo comentó, pues, no le puse atención a eso. Entonces, me dijo, tal día de hoy, y él creía que no iba a venir a su casa. Entonces, yo, me traje a mi familia también. Y, y Johanna, pues, me dijo, a dónde vamos, a un sitio, le dije nomás, y me la traje sin, sin idea de saber. De verdad. Y, y poco a poco, pues, la verdad que, muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Pues, eh, a pastor, a la pastora, que están aquí presentes. Eh, muchísimas gracias por, por el apoyo que, que, que me han brindado, pues, verdad. Y, a cada uno de ustedes también, a Antón, a su esposa. Y, gracias por la confianza que, que, que me han brindado. Eh, a las, a las maestras, pues, que, gracias a ellas, pues, mi hijo también está, eh, aprendiendo mucho, mucho de, 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 nuestro, nuestro Señor, Jesús Cristo. Ah, me da. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.